You are watching, here is, here is, here is, here is, here is... ...meant parte de la presidencia de los candidatos públicos, Johnny Rivera, nuestro encarpezo de aconsees y abogado en el lunes del campeón, Luis Martinez... Y vuestro más seguro, señor López, el distrito de Callama, Guillermo Ruiz, que se suena, sin, 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 sin. Yo quiero hablarles a ustedes de las primarias del 18 de marzo, quedan 36 días y es el momento en que nuestro partido va a escoger los hombres y mujeres que van a estar en la papeleta. De la elección general. Y es importante que los servidores públicos que han estado durante estos tres años, 38 meses, trabajando intensamente y soportando todo el calor, procurando la ayuda y el apoyo que en esta primaria tienen la oportunidad de darle el voto al que estuvo con ustedes y al que no estuvo con ustedes, cantigarlo con el voto en la primaria del 18 de marzo. Esa es la importancia, compañeros y compañeras, respaldar a aquellos candidatos y candidatas, compañeros y compañeras. Y vayamos a la elección general, todo el mundo haya tenido la oportunidad de expresarse, todo el mundo tenga el deber y la responsabilidad de cerrar la fila, porque además de la elección general para administrar la colonia y además de tener un cuadro de candidatos excelentes, porque todos los candidatos que se han postulado por nuestro partido, todos los hombres y mujeres que se postulan a la Cámara, al Senado y a las diferentes posiciones tienen el compromiso y el deseo de servir. Pero una vez escogido ese equipo que estará en la papeleta, es importante que cerremos pilas para tener el mejor equipo para enfrentarlo al Partido Popular Democrático. Y esa es la misión que tenemos en estos 36 días. Examinar bien quiénes son los candidatos, reclutar el equipo de funcionarios, de observadores, de movilizadores, particularmente los servidores públicos tienen un rol protagónico en esa tarea. Y es importante compañeros que de aquí al 18 de marzo levantemos esa estructura para que los estadistas que acudan a votar tengan allí a un hermano progresista, a una hermana progresista que los reciba y les permita instrumentar ese derecho al voto. Y luego de escogido ese cuadro de candidatos, cuando vayamos a la elección general, tener los mejores hombres y mujeres para no tan solo decir que administramos bien al gobierno de Puerto Rico, porque eso todo puertorriqueño y puertorriqueña ya lo reconoce, sino que ese cuadro de candidatos que se seleccione el 18 de marzo y que será electo el 6 de noviembre, será el que estará reclamándole a Casablanca, al Congreso y al Senado Federal la igualdad para todos los puertorriqueños, porque yo estoy seguro que Puerto Rico votará, que no quiere continuar con la colonia y que quiere la estadidad para alcanzar la igualdad que nos corresponde. Esa es nuestra misión de aquí al 18 de marzo y entonces hacia el 6 de noviembre con todo el equipo de compañeros y compañeras que van a ser parte de nuestra papeleta electoral. Así que en el día de hoy, en breve tenemos la asamblea, habrá oportunidad para el discurso. En el Senado estoy para servirles, allí estamos batallando y le vamos a dar duro al partido grande aquí hasta noviembre para acabarlos y para derrotarlos el 6 de noviembre. Cuento con ustedes y muy buenas noches. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.